La tormenta de Santa Rosa tiene algo de mito y algo de real. ¿Por qué digo de mito? Esto viene de Santa Rosa de Lima, pero de la parte de Perú. Había una mujer en el año 1530, siglo XVII, que era una religiosa, y en ese entonces Latinoamérica estaba siendo invadida por conquistaciones vikingas. Entonces ella, ante el inminente desembarco de los vikingos, hizo una oración, una plegaria, y se desastró una tormenta fuertísima, fuera de lo común. ¿Qué pasa con los años? Esto se fue trasladando y llegó a Argentina. Tal es así que Santa Rosa, la capital de La Pampa, tiene el nombre de Santa Rosa por esta leyenda. ¿Pero la tormenta de Santa Rosa existe? ¿Se da? ¿Es una tormenta casual que justo llega a los últimos días? La tormenta de Santa Rosa es una variedad climática la que indica el final del invierno y el comienzo de la primavera. Esto puede tener algunos días de diferencia, cinco días antes, cinco días después. Lo de anoche pudo haber sido, pero lo que se pronostica en este año para la Tuvier de Santa Rosa van a ser vientos fuertes y lo que va a seguir después para la primavera, que ya se va a instalar también el fenómeno del niño, entre un 30 y un 40%, o sea que va a estar bastante calmo. No vamos a tener muchos eventos de lluvia tampoco, pero si no descarto que se haya un evento de bola polar o alguna heladita, como decimos siempre. Estas temperaturas que están aumentando, bueno, vienen por el mismo tema del advenimiento de la tormenta de Santa Rosa. Como yo decía anteriormente, van a seguir temperaturas altas, medias, y en algún momento va a haber alguna refrescada bastante fuerte. La primavera, verano, bueno, según los servicios meteorológicos, está anunciando para el próximo trimestre que se está avecinando, va a haber eventos de lluvia, no mucho, va a haber temperaturas también dentro de lo normal, no va a haber ningún exceso para arriba, ningún exceso para abajo. Se va a mantener la medida normal a temperatura. O sea que el fenómeno del niño, que es lo que trae la lluvia y todo esto, va a estar en un 30 o 40% instalándose en forma normal. Lo que nosotros venimos sufriendo ahora es el fenómeno de la niña, que no había lluvias. Entonces, bueno, anoche se desató la tormenta, que se desató puede ser un aviso de la tormenta de Santa Rosa. O sea que podemos decir que no van a haber grandes sequías durante el periodo de verano, primavera. Ni mucha sequía, ni mucha humedad por el tema de las lluvias. O sea, esto va a ser, se va a convertir de una forma muy normal. No va a haber, digamos, muchas variables climáticas para ir diciendo, bueno, llovió excesivamente o hubo una sequía excesa y no va a llegar a ese punto.